¡Suscríbete al canal! No hay nada más que decir Y te sigo para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Tú eres la cicatriz Pero esto iba a ser imposible 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 Dejar de amar difíciles La traición no superé Mi confianza y corazón Rotos Lo que necesitas es Empezar a convencer Deja ya de prometer Y has falto Y ahora ya Que no hay nada más que decir Y te sigo para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Dile en el cielo Y este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Tú eres la cicatriz Pero esto iba a ser imposible 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 Recuerdo que años atrás Alguien dijo Alguien dijo Una vez Ten cuidado El amor Huele Diles lo que yo sé Grita desde el techo Dile en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Deja ya de prometer Pero esto iba a ser Imposible 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 Imposible